Música Bueno, qué tal, muy buenos días, mi nombre es Hernán Real, soy el primer Dan de Taekwondo ITF, represento la Escuela Atrasur, con mi maestro Raúl Alvarenga. Y bueno, estamos acá compartiendo una jornada Intersef, es un encuentro interdisciplinario, porque no solo es de Taekwondo ITF, sino que también le hicimos una invitación extensiva a Taekwondo WTF, a karate y a judo. Es la primera vez que se realiza, y esperemos que guste, que podamos sacarle provecho, yo creo que es una muy linda jornada, y en esta oportunidad nosotros nos abocamos a dar en forma general lo que cada uno trabaja en su lugar. Yo tengo la representación del SEP 186 de Florencio Varela, y después tenemos otras entidades, que son tanto del Distrito de Quilmes, como también hicimos una invitación al Polideportivo de Florencio Varela, que ahí también practican Taekwondo. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Jorge Godoy, soy coordinador del Taekwondo WTF, deporte de la Municipalidad de Florencio Varela. Hoy estamos desarrollando con escuelas municipales lo que es la actividad en todo lo que es el Distrito. Las escuelas municipales funcionan no solamente en los Polideportivos municipales, sino también en áreas centralizadas. Así que llegamos con el Taekwondo a chicos de todo el Distrito, por medio de los SIC, Sociedad de Fomento, y algunos lugares que nos permiten desarrollar esta actividad. Hoy estamos muy contentos de participar junto al Profesor Hernán de esta actividad, que también es un encuentro de distintas artes marciales, que creo yo que contribuye muchísimo a seguir difundiendo la actividad que se está llevando a cabo desde el municipio mismo. Bueno, muy agradecido por esta oportunidad, y acá estamos aportando con algunos alumnos que están en las escuelitas municipales y que participan de lo que es el Seleccionado Municipal, que es un ámbito donde nos preparamos para ir a las competencias federadas y hoy, en este caso, y que nos representa dando el aporte de lo que es el WTF en este evento, está a cargo del Profesor Enzo Pires. Así que, bueno, mucho saludo para todos los alumnos y están invitados a que puedan participar. Vuelvo a remarcar esto, en forma gratuita, de las escuelas de Taekwondo WT dentro de lo que es nuestro distrito. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Erika Natalia Contreras, soy árbitro nacional de Taekwondo WT, también trabajo en lo que es la Municipalidad de Palacio Varela, con lo que es Taekwondo. Afortunadamente, bueno, nos invitaron a participar de esta clase de integración de cortes de contacto, y la verdad que me parece una propuesta muy positiva para todo lo que es el deporte de Florencio Varela y a sus alrededores también, porque, bueno, trabajar desde el semillero, como se ve acá, me parece que es la base del éxito para los adolescentes, para los chicos, para cuando crezcan los chicos, para todo, y para mí la base es el deporte. También, afortunadamente, tuve la posibilidad de estar trabajando en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y la verdad que ver ese ámbito creo que es lo que me encantaría, desearía para la mayor parte de los chicos, y más en este momento en que la sociedad está tan transformada, por así decirlo. Creo que una salida muy positiva para todo es el deporte, Entonces, que se fomente en las escuelas, en ámbitos gratuitos, me parece que es lo mejor que puede estar pasando a la juventud. Así que, bueno, espero que se pueda difundir el deporte social, básicamente, en todos los ámbitos, y que siga creciendo cada vez más, porque creo que es lo mejor que puede estar pasando para los chicos. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Enzo Piris, segundo DAND de Taekwondo WTF, y en este caso nos encontramos representando al Polideportivo Municipal La Patriada, en esta actividad de centro de deportes que hicimos hoy en el día de la fecha. Trabajamos un poquito lo que es la actividad de Taekwondo WTF, hicimos un poquito de lo que son las actividades de patadas, movilidad, que es en torno a lo que es la competencia del deporte que me corresponde. Estuvimos trabajando con diferentes profes, tanto como judo, como Taekwondo WTF también, y en este caso nosotros vinimos a representar con un grupo de chicos al seleccionado municipal del Polideportivo La Patriada, que entrena tres veces por semana, por las mañanas, los sábados en el Polideportivo, y los lunes y los miércoles por la tarde-noche en el mismo sector, de distintos lugares del distrito de Florencio Varela. Así que nada, le agradecemos mucho la presencia y a seguir trabajando en el deporte en Florencio Varela. Bueno, mi nombre es Adrián Renzini, soy subsecretario de Deportes y Recreación del municipio de Florencio Varela. Bueno, gracias por la invitación de traernos acá a este evento que está haciendo Intercept, de Taekwondo ITF, también con la participación de nuestros alumnos de WTF, del profesor Piris y Godoy. Así que estamos muy contentos porque esto le hace muy bien a la comunidad, estos encuentros, y más que nada intercambiar dos disciplinas que son parecidas, pero bueno, que tienen cada una su reglamentación. Así que felices de compartir acá con el profe Hernán y los otros profes este encuentro que incentiva a crecer a la inclusión social y al desarrollo deportivo. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Adrián Bové, soy profesor de Educación Física. Estoy en este hermoso evento, Intercept, como primer encuentro de las artes marciales, donde junto con el Taekwondo, en sus dos expresiones, International Art of Water, Taekwondo Federation, ITF y WTF, nos encontramos el Judo y el Karate como disciplinas japonesas. Este evento, la verdad, sienta un precedente importante porque dentro del sistema educativo, las artes marciales no están en el currículum. A través de los CEF, o Centro de Educación Física, estas tienen una impronta muy importante, que se presenten hoy en forma gratuita para comunidades difíciles, en mi caso, dentro del Centro de Educación Física 95, donde se ubica el Solano, donde está dentro de una comunidad muy vulnerable, con escasos recursos dentro de esa comunidad. Los chicos pueden acceder a practicar karate y tener, además, un programa para desarrollar a nivel federativo esta hermosa disciplina, con un sistema de becas. Quiero recalcar, volviendo a este evento, que es un orgullo contar con maestros de renombre y que los inspectores, directivos, secretarios, todos los pedárticos nos den este espacio. Así que, desde ya, muy agradecido. Respecto a mi persona, hace más de 30 años practico esta disciplina, pero que a mitad de ese tiempo vengo enseñando. Soy quinto dan de karate, estilo Jitoriu, uno de los estilos más practicados del mundo. Y tercer dan de Kobudo. ¿Qué es el Kobudo? El Kobudo es el antiguo camino de las herramientas de labranza. Es el uso del palo, de la tonfa, del nunchaku, entre otros, donde se desarrolla un sistema marcial. Si mucha gente dice es karate, no, es Kobudo. Es otra disciplina, dentro de lo que son las disciplinas tradicionales, okinagüenses o japonesas. Se ha mostrado un poquito en lo que hace a mi trabajo, un trabajo de karate individual, de básicos o quijones, un trabajo frente a frente de aplicación, y cerrando un katao forma, de mano vacía, de karate, y después hice uno de tonfa, o toifa también, dentro de lo que es el Kobudo. Creo que salió bien. Y lo importante fue una fiesta para todos los practicantes y para todos los chicos que son los protagonistas de este primer encuentro de artes marciales japoneses. Un orgullo estar y espero que se pueda seguir repitiendo, se pueda replicar, para que muchos chicos y para que el sistema vea que nosotros estamos buscando un lugar en el sistema educativo formal. Muchas gracias. Bueno, soy Cintia Colombo, primer dan de judo, soy profesora del CEF 190 de Quilmes, comenzamos nuestra actividad en marzo de este año, y bueno, lo que tratamos de transmitir son las técnicas básicas de lo que es el judo, de que la gente se entere de cómo es y qué es el judo, porque es una disciplina que no es muy habitual, porque necesitamos muchas colchonetas, muchos compañeros, ropa adecuada, y por lo tanto es una disciplina que no está muy desplayada. Si bien tenemos muchos campeones ahora, campeones olímpicos, y se está empezando a levantar la actividad, necesitamos de más componentes, más elementos para la práctica habitual. Bueno, tratamos de demostrar algunas caídas, de arrojes, de cómo se lucha, y de lo que es nuestro deporte, es un arte marcial japonés, que es más de defensa personal, y bueno, es lo que tratamos de demostrar en la clase de hoy. La verdad que el compartir la actividad con otras artes marciales es algo que para nosotros es la primera vez que pudimos hacerlo, y nos llena de contenidos, y transmitir lo que nosotros hacemos también es algo favorable para todas las demás artes marciales. ¿Qué tal? Me llamo Eduardo Vega, Eduardo Vega, soy sexto Dan, de Taekwondo WTF, estoy trabajando en el CEP 102 de Florencio Varela, trabajamos en la sede de Baruy Bocuzzi, en la escuela 16. También trabajo en Patios Abiertos, hace muchos años, y todo lo que vimos hoy, de artes marciales que hemos compartido, son todos chicos de Patios Abiertos y CEP. graduados en CEP. Así que bueno, fue muy lindo hoy ver karate, Taekwondo WTF, WTF, también la gente de La Patriada que vino con Jorge a presentar a uno de sus instructores, y me gustó mucho el seminario de judo, que estuvo bárbaro, y bueno, los chicos han compartido un momento agradable, y bueno, para eso estamos, al servicio de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!